además yo y Bobo estaremos en casa pero lo malo es que no puedo hacer episodios porque Pocopario canceló pero no se preocupen, nosotros estaremos jugando en casa pero mientras tanto haré los shorts a ver, como si fuera de que yo que yo y Bobo que nos comimos como unos momentos graciosos y mientras tanto como hace a ver si pueden llegar a esta cosa como sepan si si lo prometen como de como a ver de esa cosa como esa y entrar a ver si lo tengo de esta cosa como sepan pero si lo coloco una mente pero si se lo prometen pero voy a hacer los shorts pero ya son de que que no hay que hacer los shorts como esa pero si de que con mi amigo Bobo si lo quieren pueden jugar como a ver momento número uno bueno hasta que yo sepan que necesito un momento gracioso como sepan si eso sí probablemente que no sería cuando yo y Bobo nos reunimos hasta que hasta que yo subo esos shorts pero no de los episodios porque poco para lo que hacerlo pero 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 podemos jugar con nosotros que nos pueden divertir en nuestros shorts bueno así que lo sepan yo y Bobo vamos a hacer nuestros shorts sepan o quiere que haga con la comunidad bueno chao chao Gracias.